Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Carmen Salinas defiende a Gabriel Soto y regaña a Gerald Inbasan. La polémica que se vive en el mundo del espectáculo a raíz de las declaraciones de Gerald Inbasan sobre las razones de su divorcio de Gabriel Soto continúan dando de qué hablar, y ahora fue el turno de la famosa Carmen Salinas de colocarse en el ojo de la opinión pública tras realizar unas impactantes declaraciones. Aunque cuando, a través de un video de YouTube, Gerald Inbasan contó la verdad sobre la infidelidad de Gabriel Soto muchas figuras de la frándula se pusieron de su lado, Carmen Salinas no fue una de ellas, ya que reprobó el actuar de la ex esposa del actor. Carmen Salinas, quien trabajó con Gabriel Soto en Mi marido tiene más familia, regañó a Gerald Inbasan pues asegura que debió ser más discreta a la hora de contar intimidades de su matrimonio y defendió al guapo actor. Ella también ya trae su novio, cuál es el problema, ya las cosas se acaban y se acaban. También uno tiene que guardar cordura. Hijas ya no celen tanto a su marido, a su novio, a su viejo, a lo que tengan. Ya no lo celen tanto y sobre todo no dejen que se meta su mamá a estar dando opiniones por amor de Dios ya, en serio, comentó Salinas ante las cámaras del programa de televisión El Gordo y la Flaca. La dama tampoco debe tener memoria y hablar de sus intimidades y de que si me engañó. Tenemos que ser discretas. Si las cosas ya no se dan, ¿para qué hacer escándalos? Te vas a ver más fina y más tranquila Cayetano la botella. Las polémicas declaraciones no quedaron ahí, pues además se atrevió a sugerir que la propia Geraldine pudo haber sido la responsable de que Gabriel se buscara un amante. Uno mismo orilla al hombre a que busque otra persona. También el hombre se tiene que enfadar de tanto, de tantas escenas, de tanto dime si direte si la mujer también se enfada. Concluyo. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!